Cuando estoy solo sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú en tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espérame que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por fin contigo yo viviré Cuando estás lejano sueño un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera Espera Que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré Por ti Volaré Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Por ti Por ti Volaré Por cielos y mares Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Por ti Contigo yo viviré Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré. Gracias por ver el video.